hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez no un artículo noticioso sino más bien les traigo otra reseña más hecha por mí de equipos de fórmula 1 que están desaparecidos y bueno y el equipo del cual les voy a hablar es una es un conjunto japonés llamado super aguri f1 team y bueno bueno como todos sabemos el equipo super aguri f1 team fue un equipo como yo ya dije japonés el cual fue fundado por por un antiguo piloto que de esa misma nacionalidad llamado aguri suzuki que además es el primer corredor de esa nacionalidad que obtiene un podio en la máxima categoría aparte de que el que es obviamente el gran que fue su gran premio local de la temporada 1990 que fue el primer y único podio de toda su trayectoria bueno como todos sabemos este equipo no solamente tuvo sede principal en tokyo en japón su país de origen también tuvo también tuvo sede principal precisamente en lefil en reino unido que es precisamente el mismo que es precisamente la misma fábrica la misma antigua la misma antigua fábrica que estuvo como la sede principal de el equipo arrows que como sabemos que como yo ya le expliqué en un vídeo de una historia mía contada de los últimos años de esa escudería de quedó en bancarrota a mitad de la temporada 2002 después del gran premio alemania bueno como todos sabemos el motor que usaba este equipo era el motor honda que también aparte de ser su proveedor de motores también fue su auspiciador bueno bueno ahora vamos a ahora les voy a comentar más más cosas de este equipo bueno como sabemos el equipo super aguri en el año 2 debutó en el año 2006 tuvo tuvo dos modelos para en esa temporada tuvo dos modelos en en esa temporada estos modelos fueron el s a 05 recordemos que este auto también está inspirado en la máquina a 22 de la temporada o mil dos o sea no está inspirado en la máquina a 23 de del equipo arrows que como sabemos yo ya le yo ya les conté la historia de los últimos de los últimos momentos de esa escudería la fórmula 1 y que además y que además bueno está está basado en la última en el último monoplaza de ese equipo bueno y después el segundo fue el s a 06 bueno bueno en ese año 2006 uno de los pilotos que compitieron en en ese año 2006 los pilotos que compitieron para este equipo fueron el japonés takuma sato bueno recordemos que ahí sato no consiguió ningún punto se retiró en san marino europa mónaco en eeuu en francia y alemania y terminó descalificado en china bueno y el segundo y el segundo asiento lo ocupó otro japonés llamado yuji y de bueno como sabemos este piloto como sabemos sol abandonó terminó retirándose en barén malasia y san marino y solamente cruzó la línea meta en australia y además después del gran premio san marino la fia le canceló la le canceló de manera definitiva la licencia de la super licencia de la super licencia de piloto debido a que él provocaba demasiados accidentes fue considerado un un verdadero peligro para el resto de los pilotos de del gran circo y bueno bueno y además bueno el segundo el segundo que ocupó este 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 segundo asiento fue el francés frank frank montagi que como sabemos bueno este también además estuvo también corrió la fórmula e de hecho solamente logró cruzar la línea meta en mónaco gran bretaña y francia se retiró en europa españa canadá y eeuu bueno y además bueno y después del gran premio francia se retiró de la de manera definitiva y él y el tercero que ocupó el segundo asiento fue otro japonés más y este sería sakon yamamoto bueno pero este lo mismo que lo mismo que montani y y de y sato que terminó también empezó con el pie izquierdo se retiró en alemania bueno se retiró en alemania en en hungría en turquía y en italia y en china y solamente terminó los tres los tres últimos grandes premios bueno para el año 2007 bueno como sabemos para el año 2007 presentaron un la máquina esa 07 al igual que al igual que al igual que los tres al igual que bueno al igual que el del año anterior también usaba motores honda y bueno bueno los pilotos bueno los pilotos en esta ocasión fueron una vez más fue takuma sato y entró y entró a este a este equipo el inglés anthony davidson bueno bueno como sabemos sato solamente puntuó en españa y en canadá con un octavo y sexto puesto respectivamente y se retiró en bahrein en en estados unidos y europa bueno mientras que anthony davidson bueno anthony davidson no tuvo absolutamente ningún punto y se retiró en los grandes premios de francia gran gran bretaña hungría japón y china bueno eh bueno y además en y además ese llamas el equipo solamente tuvo cuatro puntos en esa temporada bueno para el año mil ocho presentaron el esa 08 y al igual que los y al igual que en las dos temporadas antes en las dos en las dos temporadas antes mencionadas también usó motores honda y volvieron a ser sato y david son los pilotos bueno se hubo un doble un doble retiro y hubo un doble retiro en australia para ambos pilotos bueno posteriormente bueno solamente terminaron solamente terminaron ambos ambas máquinas de este equipo en malas y bahrein mientras que en españa abandonó davidson y y sato terminó décimo tercero el gran premio en el gran premio turquía no pudieron participar y después de ese gran premio el equipo quedó absolutamente en bancarrota bueno y así se terminó el equipo el equipo el equipo de y así se terminó el equipo superaguri y y tuvo los las peores máquinas que la historia la fórmula 1 bueno además según dice aquí en mayo del año mil nueve se especuló que regresaría este esta escudería japonesa pero se desestimó finalmente esa esa posibilidad y bueno y es y esa es y esa es para mí la historia del equipo superaguri formulo 1 team y bueno el próximo equipo el próximo equipo que yo voy a revisar de los equipos difuntos de la de la fórmula 1 será un equipo de la temporada 1990 italiano llamado live ese lo voy a revisar en para el siguiente vídeo y bueno eso ha sido todo por por ahora y con esto me despido adiós camifuera chao